Por ejemplo, dice en un plano cuya escala es 1,150, a 3 centímetros le corresponde en la realidad 4,5 metros. ¿Eso es verdad o no? Si la escala es 1,150, esto es en el plano y esto es la realidad. Entonces me cojo y digo, vamos a ver, un centímetro en el plano son 150 centímetros en la realidad. Tres centímetros en el plano son X en la realidad. Hago la regla de 3 y me sale 3 por 150 partido 1. 450 centímetros. Que son en metros 4,5 metros. Y me dice, corresponde en la realidad 4,5 metros. Pues si es verdad. Es que no os podéis dejar nada. Porque tú dices, vale, no me voy a aprender esto, no me voy a aprender lo otro. Y al final os dan. Os dan hasta en el canal de identidad. No, tú tienes que empezar a decir lo que tú crees. Y ya hacemos iguales que el resto de ingenieros. Venga, otra. Otra. El intervalo no lo hemos visto. Ahora dice, un ángulo mide 45,16 grados en forma incomplea. Y 0,782 radianes en radianes. Pues venga. ¿Cómo se hace eso? Yo tengo 45,16 grados como lo pasaba radianes. ¿Un radian o cómo era la conversión? 360 grados son 2 pi radianes. ¿Vale? Solo tengo que hacer una regla de 3. 45,16 grados son 2 pi radianes. Y sería 45,16 por 2 pi partido 360. Y da 0,788. 1,9. ¡Hombre! ¿Dónde está pi? Dios mío. Aquí. Sí, pi, pero no lo voy a hacer porque estamos en el tema este. Sí, pi. Sí, pi. Pi, pi, pi. Pues la primera frase, la resumen y poner tu resumen. ¿Qué pasa? Radianes. ¿Usted qué frío? Esto va a poner un ejercicio que es por de muchas cositas. Muchos ejercicios chiquititos. ¿Otro? Sí. Sí. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Yo no he jugado nunca. Nada de lo que vaya va a estar mal. Que de lo que haga va a estar mal. Juanme, tú escribe lo que crees que tenga que escribir. Con resumen, ya está. ¿Quién ha empezado con la primera frase de jugar en la K de jugar en grupo? No puedes copiar, no puedes parafrasear. Tienes que explicar. Con tus palabras lo que pones. Dicen que las diagonales mayor y menor de un rombo miden 8 y 6. Su perímetro entonces mide 20. Dicen que tengo un rombo cuyas diagonales miden 8 la grande y 6 la pequeña. ¿Vale? Entonces, si yo cojo esto, puedo calcular el lado del rombo. Esto mide 4, esto mide 3. Ni lo voy a hacer. Por Pitágora, ¿cuánto da la hipotenusa? Que lo hemos hecho un montón de veces. Cuando los catetos medían 4 y 3, ¿cuánto mide la hipotenusa? Entonces, si esto mide 5, el perímetro es 5 más 5 más 5 más 5, 4 por 5, 20. Tengo que hacerlo por Pitágoras. ¿Cuánto es verdadera? Lo puedes hacer. Pero como tienes que hacer las cuentas o si no te lo borran. Venga, ahí dice. Si el seno en un ángulo de 0 es 42, el coseno es tal y la tangente es tal. Pues esto, al final yo dije, no, no lo vamos a hacer porque no es importante. Al final es importante y sale en el examen. ¿Os dan el seno de un ángulo? ¿Cuál es el seno? ¿Cómo que cuál es el seno? Ah, vale, que el seno de un ángulo es eso. No hay ninguno de los lados. No, no, no. Te dicen que el seno es tal. Y te piden calcular el coseno y la tangente. Pues te habría que hacer esto. ¿Os acordáis o no? Igualad. Igualad. Eh. Ay. ¿Entonces te he mandado de todo esto? Te he mandado ya. No, de esto no. No, que va. No. Que tú no lo hayas hecho otra cosa. Que no lo has mandado. Busca, busca. Ya verás cómo se está. Hombre. Que yo te lo he dado. Para hacerlo. Hombre. Me voy a ir a estar el disco. Me voy a ir a otro disco. Bueno. Pues entonces te digo. Que te meta en YouTube. Y busque todos los vídeos que tengo de esto. Y lo hagas. Ya está. Si es por mandar, te mando. ¿Alguien ha pasado para abajo? ¿Alguien está buscando a alguien? Bueno, claro. Vamos a ver. Eso se llama. Visión periférica. ¿Vale? Dígame. ¿Qué pasa? Yo sí. ¿Y tus apuntes también están aquí? Sí. Claro. Yo estoy aquí. Vale. Venga. Nada. Visión periférica. Eso lo tienen más las mujeres. Porque se supone que en los años antiguos. En los años antiguos. Cuando estábamos en las cuevas. Las mujeres como tienen que cuidar a los niños. Y también ir a coger vallas. Tienen que estar atentos a todo lo que tienen alrededor. Entonces se supone que las mujeres desarrollan la visión periférica. Más que los hombres. Pero yo soy muy mujer. Yo veo algo por ahí. Y lo veo. ¿Por qué? Porque también tengo que estar vigilando a mucha gente a la vez. Y lo que está haciendo. Entonces yo paso uno por ahí. Y yo solo veo una sombra. Un bulto. Oye. Deduzco. Deduzco. Por la hora. Y por la edad del Shabbat. ¿Quiénes? Simplemente. No tengo que... Pero da la casualidad que he acertado. ¿A qué decir? Entonces se llaman superpoderes. Se supone que los ejercicios que has mandado sale eso, ¿no? Se supone. Porque yo no lo espero. Ya. Porque fue del lunes o del martes la semana pasada. Vamos, yo te saco más. No sale tiempo, ¿no? Ordenalo tú. Por los cinco de nada. Ya, ya. Entonces es verdad. Que tú tienes tu razón. Que estos son verdaderas. Bueno, entonces voy a sacar de esto un...